... ... ... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, nuevamente en el aire con este compacto de noticias. La información tiene que ver con lo ocurrido en horas de esta mañana en la intersección de Valcarce y 14 de julio. Allí se dio una secuencia de choques, uno se produjo cerca de las 7.30 de la mañana y el otro, concretamente luego de las 8 de esta mañana, paradójicamente en el mismo lugar tenemos este informe. ...ocorrido en horas de esta mañana, también el camión de bomberos, cerca de las 7.30 de esta mañana, se produce entonces un choque y vuelco que protagonizaron dos vehículos en este lugar de la ciudad de Mar del Plata. De acuerdo a lo que dice la información, debieron intervenir en esta oportunidad también gente de las ambulancias de nuestra ciudad para tratar de socorrer a personas que en este caso podrían haber sufrido algún golpe, allí se ve también personal de tránsito. Esto era lo que ocurría después de las 7.30 de esta mañana entonces en este lugar, pero lo que se desconocía hasta el momento que esto era sólo el comienzo de un doble hecho de tránsito que se produciría después de las 8 de la mañana. Allí uno de los vehículos que está con sus ruedas prácticamente para arriba, chocó y volcó. El otro vehículo en cuestión, esto en esta intersección de estas calles, entonces Valcarce y 14 de julio de nuestra ciudad, allí gente que se había acercado también, la intervención de la policía y muchos vecinos que trataban de observar o de comparar concretamente lo fuerte del impacto y sus consecuencias en esta oportunidad desde otro ángulo. También la imagen en este caso de cómo quedó otro de los vehículos en cuestión, el de mayor porte y allí una mujer que venía manejando uno de los vehículos. Participaron en este caso también los bomberos de la ciudad de Mar del Plata en una mañana soleada, en un escenario que pintaba en principio como para que fuera este el único hecho de tránsito que hasta ese momento se había producido. Vamos al testimonio recogido por un equipo de Canal 2 Noticias con la conductora de uno de los vehículos de la Surán en esta oportunidad que contaba, relataba lo ocurrido hasta ese momento. Bueno, venía circulando por 14 de julio y me chocó al medio un auto que venía por Valcarce. Este impacto provocó que tiras vuelta. Sí, volcamos, volcamos, iba con mi hija, la llevaba al colegio y volcamos. Por suerte llevábamos cinturón de seguridad y no nos pasó nada, no tuvimos ningún tipo de daño. ¿Recibieron asistencia médica en el lugar? Vino la ambulancia, nos revisó por las dudas, por si había algún tipo de lesión, pero no, no tenemos nada. La importancia, ¿no?, de contar siempre la utilización de lo que es el cinturón de seguridad. Sí, 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 yo no salgo antes, no arranco el auto, sino me pongo el cinturón de seguridad, eso es primordial. ¿Tanto el otro conductor, sabés cómo está? Creo que bien, sí, creo que bien, que está bien. ¿Venían fuerte? Nosotros no, el otro auto sí vino bastante fuerte, de hecho no pudo frenar, por eso nos impactó. Celeste, lo llamativo es que 20 minutos más tarde ocurre otro accidente en el mismo lugar. Sí, atrás nuestro, un susto, volvieron a chocar, creo que fue al revés, el que lo chocaron venía por Balcarce y el que chocó era, y venía por 14 de julio. Solo hay que lamentar daños materiales. Sí, por suerte sí. Bien, hasta ahí estaba el primero de los choques en el día de hoy, 7.30 de la mañana, aparentemente había ocurrido en horario cercano, concretamente cuando se produce esta colisión con choque y vuelto violento, por cierto, por lo rápido que vendría algunos de los vehículos involucrados. Pero minutos después de las 8 de la mañana, 8.20 aproximadamente, cuando ya se estaba contando ante los distintos medios de comunicación radiales en esta oportunidad lo que ocurría, dos cronistas en el caso de Néstor Gambini y de Alberto Omena, bueno, es como que nacieron prácticamente de vuelta, y afortunadamente lo pudieron contar porque a muy escasos metros de donde estaban ubicados, contando lo que había ocurrido, en una nota que de pronto puede llegar a ser una nota más de otro hecho de tránsito, bueno, otro choque se produce y por suerte lo pudieron contar. Esto nos decían. Como tanta mañana con Néstor Gambini y varios colegas, acudimos a cubrir accidentes de tránsito, el 14 de julio va al cárcel, estábamos dialogando con una de las protagonistas de un choque y vuelco de hace una hora aproximadamente, y cuando estábamos terminando de hacer la nota, yo estaba al aire relatando lo que había pasado, y siento un golpe, estaba de espaldas a la esquina, y veo pasar a menos de un metro mío la cola de un auto que iba haciendo trompo, a veces un auto que había sido vestido por otro, un accidente prácticamente igual al anterior, lo único que nos pasó a menos de un metro, Néstor estaba al lado mío, así que no tuvimos ni tiempo de asustarnos. ¿Eso Gambini volvieron a nazar? Mirá, yo ni me di cuenta en ese momento, porque yo estaba escuchando a Beto que estaba en el aire, y yo estaba tomando las patentes de los coches, para hacer el informe correspondiente, y ahí sentimos el ruido y vimos la parte trasera del coche del Corsa que nos pasó a menos de un metro, y en ese momento Beto estaba en el aire y lo pudo contar, yo me agarró un susto bárbaro, porque estar en un choque, en una esquina, que a la media hora haya un choque igual, me parece que no pasa muchas veces, y no pasa muchas veces que nos salvamos de casualidad con Beto los dos. ¿Va a quedar para la historia esto? Sí, por supuesto, va a quedar para la historia, el 10 de octubre, el nacimiento de Mena y mío. Bien, afortunadamente lo pueden contar entonces los dos colegas que, bueno, estaban relatando lo que ocurría en esta esquina, en la ciudad de Mar del Plata, y afortunadamente lo pudieron contar también a este equipo de Canal 2 Noticias. Otro de los temas tiene que ver con el octavo día de paro de la empresa El Rápido. En esta oportunidad, en el día de ayer, se realizó una audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Mar del Plata, pero no hubo acuerdo. La continuidad del paro por tiempo indeterminado está ya anunciada. Tras la audiencia de ayer, la UTA hizo una presentación para que el gobierno de la provincia saque de circulación a la empresa. Esto ocurría en el marco del octavo día sin servicios de esta compañía y sin novedades, tras la audiencia convocada en la subsecretaría de transporte, en este caso de la provincia de Buenos Aires, conociéndose que la retención de tareas se va a mantener con el crecimiento también de la incertidumbre que tiene la gente que necesita viajar a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. En la audiencia, los directivos de la empresa no dieron respuestas por las demandas, es decir, la falta de pago de horas extraordinarias adeudadas desde febrero, el pago de viáticos al personal de tráfico y de técnica y la falta de pago de los salarios correspondientes al mes de septiembre. No obstante, ante otra de las demandas, los choferes que tienen que ver con el estado de los colectivos, desde el gremio confirmaron que van a buscar que el gobierno le quite los recorridos en la empresa, si la saca de circulación tendrá que poner otra empresa que se haga cargo del recorrido o tomar los 286 choferes del rápido, señalaron en esta oportunidad desde el gremio de la UTA. Y a propósito del transporte, hay un reclamo que se efectuó en el día de ayer por partes de alumnos, en este caso de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata y de Batán, que necesitan del servicio de la línea de micros Costa Azul para trasladarse entre otros lugares, por ejemplo, a comandante Nicanor Otamendi. Pero resulta que a partir del próximo mes de noviembre se quedarían en esta oportunidad sin el pase gratuito. Están pidiendo precisamente que la empresa contemple la posibilidad de mantener la gratuidad de los pases de los estudiantes, de los hijos, en este caso allí estuvo Canal 2. Nos encontramos hace más o menos dos semanas con que la empresa Costa Azul nos informa por una nota, papelito que dejó en la ventanilla, que a partir del primero de noviembre las escuelas públicas, públicas, privadas y subvencionadas que veníamos recibiendo el bono estudiantil, a partir del primero de noviembre no lo vamos a tener más. Nos van a hacer solamente un 20% de descuento para todas las líneas. Particularmente nosotros que usamos la línea que hace Mar del Plata-Mira Mar, hasta el momento vamos a tener, porque nosotros tenemos circulando dos líneas de colectivo, la que llamamos Costa Azul-Blanco, que es el que los chicos habitualmente usan porque les sirven los horarios, y el Costa Azul que ellos llaman Tricolor. En el caso nuestro vamos a seguir teniendo los bonos en la línea Tricolor. Pero, ¿qué pasa? Los chicos que van a escuelas subvencionadas o privadas, que tenían el beneficio del bono, ellos no lo van a seguir teniendo más. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos garantizado el ciclo lectivo que está terminando, pero como esa empresa Tricolor en su momento se instaló para competir con el Rápido del Sur y ahora ya no tienen esa competencia y pertenecen todos a una misma empresa, salió extraoficialmente desde la empresa que probablemente no circule más a partir del año que viene. O sea, tenemos una solución, nosotros particularmente en este momento, para terminar el ciclo lectivo, pero no tenemos una seguridad de que podamos comenzar el que viene para seguir usando ese bono, sino que la seguridad que tenemos es que a partir del año que viene vamos a tener solamente el 20% de descuento para que los chicos puedan ir a la escuela. ¿Qué esperan desde Defensoría del Pueblo? Mira, nosotros, bueno, en la desesperación de poder encontrar una solución, acudimos en este caso al gremio Zuteba, que nos está dando una mano para poder encontrar una solución. Ellos nos gestionaron esta reunión y, bueno, necesitamos una respuesta. No tenemos de qué manera llegar a la empresa. Nosotros no pudimos comunicarnos en ningún momento con la empresa. La empresa no nos ha recibido, no nos dio ningún tipo de información, solo tenemos la información de un papelito en una ventanilla de la terminal. Los temas que tienen que ver con lo anticipado antes de los títulos, inclusive en esta segunda edición de Noticias, la explosión de un tubo de oxígeno. Esto que ocurría hace momentos nada más en el nosocomio Hospital Español de la ciudad de Mar del Plata, que está ubicado allí en la zona de la calle San Luis Casi Alberti de nuestra ciudad, como consecuencia, un trabajador de unos 32 años de edad afectado al área de la limpieza, resultó con algunas quemaduras en sus manos y debió ser trasladado de manera urgente al Hospital Internacional General de Agudos de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a ampliar en momentos nada más respecto de lo que ocurrió hace algunos minutos nada más en este nosocomio de calle San Luis Casi Alberti de la ciudad de Mar del Plata. Otro de los temas fue detenido un sujeto de unos 32 años de edad que está acusado de haber violado una menor de 13 años de edad con la cual se había contactado a través de la red Instagram. Tenemos más detalles. Nombre de 36 años fue detenido en las últimas horas al estar acusado de haber abusado sexualmente de una nena de 13 años. Se trata de un sujeto que era investigado por usar redes sociales como Instagram con un perfil falso en busca de contactar adolescentes a quienes les pedía fotos íntimas. En ese marco las invitaba a un contacto personal, oportunidades en las que buscaba abusar de ellas. Lo cierto es que por un caso de violación llegó la denuncia a la Fiscalía Federal Número 2 de Mar del Plata a través de un operador de la línea 102, la cual se usa en la zona ante casos de vulneración de derechos de niños. A través de una disposición judicial y la actuación policial, se dio con el sujeto quien fue trasladado a la sede de la DDI. A su vez se procedió al secuestro de material importante para la causa, en particular elementos digitales. Se constató un caso de abuso y están verificándose otros dos, según precisaron fuentes policiales. Se ha conocido un dato de la Fundación CEPES en las últimas horas que da cuenta que para no ser pobre una familia tipo en la ciudad de Mar del Plata necesita más de 30.000 pesos. Tenemos más detalles. En la medición que realizamos a fines del mes de septiembre, los últimos días que corresponden a los valores de ese mes, tal como venimos haciendo desde marzo del 2016, tenemos el costo de lo que es la canasta básica alimentaria para una familia tipo, que como siempre explico, es la familia que se toma como referencia, y la canasta básica total, que es también para esta misma familia. La primera es la referencia para después estimar la cantidad de personas o hogares pobres, es decir, la línea de indigencia, y la segunda para estimar la pobreza. El costo de la canasta básica alimentaria para esta familia tipo en el mes de septiembre ascendió a 13.348 pesos, estamos hablando exclusivamente para adquirir alimentos, y a 31.101 pesos para adquirir alimentos y todos los otros productos que componen esta canasta. Siempre hablando de esta familia tipo. Ambas canastas de agosto a septiembre registraron un incremento del 3,17%. En lo que va del año, ¿cuál es el acumulativo? En lo que va del año, en el caso de la canasta básica alimentaria, casi un 28%, y en la canasta básica total, superó el 30%. Eso en lo que va del año. Si tomamos el interanual, es decir, los últimos 12 meses, la canasta básica alimentaria, rosa el 44%, y la canasta básica total, casi el 57%. Claudia, ¿qué otros datos relevantes han podido sacar de este informe? Sabemos que también han investigado lo que ocurre con los alimentos sin IVA. Sí, la canasta básica tiene un grupo de alimentos que son los que fueron alcanzados por la medida del IVA cero, o la quita del IVA. Nosotros hacemos siempre el relevamiento a fin de mes, por lo tanto, el relevamiento que hicimos a fines de agosto correspondió a un momento pos-implementación de esta medida. Y el que hicimos en septiembre, ya más de un mes, respecto de cuando, en teoría, se aplicó el IVA cero. Vamos con otros temas que tienen que ver en esta oportunidad con la evolución hasta la jornada de ayer de esta nenita de 9 años que fue atacada por tres perros pitbull que le produjeron heridas gravísimas realmente en su rostro, que fue operada en el Hospital Materno Infantil de nuestra ciudad. ¿Qué dicen desde el municipio local en este sentido? ¿Y cuál es, bueno, la tarea que tienen de aquí en Máspara con estos perros peligrosos? Escuchemos este testimonio. Un perro pitbull de un vecino en la casa que se escaparon con otros tres perros. Este, fue atacada una nena de 9 años que está en el Materno Infantil internada. Hubo un llamado al 107, el SAME, y a 911 lo llevó al Materno un patrullero. Y bueno, pues nosotros estuvimos hasta última hora con la nena en el Materno, en el hospital. Ya fue operada ayer a la tarde por cirujano plástico. Y el cirujano del hospital le está respondiendo muy bien, pero bueno, tuvo una herida importante en la cara, ¿no? Así que este momento está con tratamiento antibiótico, las vacunas correspondientes, y bueno, estamos acercando las vacunas para el tratamiento antirrábico. ¿Fue en uno de sus pómulos? Sí, sí, en uno de sus pómulos, bien claro, en la cara arrancó con una fuerza. Bueno, son perros que tienen una gran fuerza en su mandíbula, ¿no? ¿Se decía que eran tres perros, solo atoca uno y los otros dos? Sí, la dueña o el dueño tenían tres perros en la casa, y justo cuando salían, abrieron una puerta y se escaparon. Ahora, desde ayer que lo estamos buscando, con defensa civil, zoonosis, y nos está ayudando todo el área de la municipalidad para encontrarlo. Uno ya lo recuperamos, va a quedar en zoonosis, en control, por lo menos durante un mes para ver qué pasa, y bueno, estamos en búsqueda de los otros, ¿no? Doctor, se han registrado muchísimos casos de mordeduras de perros. ¿Cómo se está trabajando con respecto a esta situación? Sí, 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 en realidad nosotros tenemos ordenanzas. Hay dos ordenanzas claras en la municipalidad y tenemos una orden, se puede decir, del intendente que ha trabajado mucho con el tema de zoonosis. Estamos teniendo reuniones con, tuvimos hace, incluso hemos invitado a la fiscalía del doctor Alde, que estuvo con nosotros reunidos para que nos den una mano con este tema, porque hay dos ordenanzas claras que son tenencia responsable, y la otra ordenanza que es tenencia de perros peligrosos, que dicen claramente qué es lo que se tiene que hacer, cómo se debe trabajar con los perros. Ya esta persona, digamos que en una casa, en un domicilio, más de dos perros peligrosos no se puede tener, tenía tres. Ahora vamos a averiguar en qué condiciones estaban. Hola, actividad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes. Lamentablemente han robado las bicicletas de mountain bike de los chicos de la provincia de Neuquén, que están participando a través de su delegación de los Juegos Evita, aquí en la ciudad de Mar del Plata, que reúne aproximadamente 20.000 jóvenes de distintos lugares de la República Argentina. Aparentemente se las habrían llevado desde el mismo hotel donde están alojados. Más detalles. Sufrimos la sustracción de cinco bicicletas de acá del gimnasio del hotel, tres bicicletas de montaña y dos bicicletas de ruta. Fue en el lapso de la noche entre las once y media y siete de la mañana, más o menos. ¿Y estas bicicletas las utilizaban para competir? Exacto. Las cinco bicicletas eran bicicletas de competición. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Al momento de ir a buscarlas ya no estaban? Sí, en el momento en que fueron a buscar las primeras bicicletas que salían para competir esta mañana, notamos la rotura de la puerta, de la reja de la puerta, y el faltante de estas bicicletas después de hacer el recuento de todas porque son varias las que estaban en ese lugar. ¿Hicieron la denuncia? Está hecha la denuncia. Policía cuenta con fotografías de tres de las bicis, al menos tres de las que sustrajeron. Y bueno, contamos con el apoyo de mucha gente de acá de Mar del Plata, gente muy solidaria, que hasta les permitió a los chicos competir hoy a pesar de no tener sus bicis. Alfredo, ¿cómo fue que pudieron competir sin las bicis de ustedes? Y costó mucho, sí. Yo sinceramente no pude seguir, no me dio el ánimo y... Piri, piri, piri. Re feo. ¿La disciplina es mountain bike? Mountain bike. ¿Y qué sentiste vos cuando te enteraste, bueno, de esta noticia de que les habían sustraído las bicicletas? Y yo me sentí re mal. Aparte, la bicicleta no era mía, era de los profesores, y perder algo que no es mío me dolió. Facundo, ¿cómo fue el camino hasta llegar aquí a la final en Mar del Plata? Y fue un camino duro, peleador, y nada, una lástima lo que pasó con las bicis. Y bueno, ahora habrá que seguir para adelante. Con, bueno, una información proveniente desde el ámbito portuario, en esta oportunidad tiene que ver concretamente con este título, vía internet, Rígel, dice la información, el juez Gérald autorizó el descenso de buzos para rescatar cuerpos. El oficio del magistrado ocurre durante horas en las cuales los familiares de los tripulantes desaparecidos se movilizaron en la ciudad de Rawson, dice la información. Otro de los temas es que avanza en estos momentos en el HSD un pedido por el aumento en la tarifa de taxis y de remises de la ciudad de Mar del Plata. Tenemos más detalles. Es el primer aumento pedido en forma conjunta por taxistas y remiseros. Como se sabe, hace dos meses el Consejo Deliberante, mediante una ordenanza, dispuso que los taxis y los remises tengamos una misma tarifa y que la competencia sea por calidad de servicio. Estamos convencidos que va a redundar en una mejora del servicio. Bueno, esta es la primera vez que lo presentamos en conjunto, en el mismo porcentaje y es para aclarar que seguirá siendo igual la tarifa de taxis y remises. Bueno, está en la primera instancia, pasó por la Comisión de Transportes que pedirá un informe al Poder Ejecutivo para que haga un estudio paralelo, comparativo y seguramente esperemos que pueda tener esa tarifa un tratamiento antes de diciembre, que la primera de diciembre podamos tenerlo ya en validez. Es importante remarcar que el estudio de costo nos daba el 56% que va a estar en línea con la inflación real que va a tener durante todo el año y solamente se consensuó pedir un 28,5% en línea también con otros sectores que han manifestado que van a pedir solamente con respecto al año anterior un 30%, como el sector de los balnearios, de los alquileres, gastronómicos, para poder atraer a un turismo en un año que ha sido muy difícil económicamente y por lo tanto no mucha gente ha podido ahorrar para poder salir de vacaciones. Así que creemos que si todos los sectores hacemos un esfuerzo de tratar de no lograr que las tarifas aumenten mucho, podemos tener una temporada aceptable y poner en marcha una rueda que en Mar del Plata está muy paralizada. Bien, y más adelante este referente de los taxistas se refirió a la lucha que mantuvieron oportunamente con Uber o contra Uber en esta oportunidad también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destacó lo ocurrido aquí en Mar del Plata para que finalmente la plataforma no desembarque. Más detalles. La lucha que hemos llevado a cabo el año pasado, fundamentalmente basado en la no violencia porque esa es la publicidad que busca Uber y yo también le agradecía y lo felicitaba a ellos porque hoy vi muchos taxis parados en Capital Federal y también vi que no había violencia. Lo mismo que charlamos continuamente con los compañeros, con los colegas de Córdoba, la lucha contra Uber debe ser basada en la legalidad, pero insisto, jamás en la violencia porque es un artilugio que usa Uber en todo el mundo como forma de publicidad. ¿Se cumple ya un año acá en Mar del Plata, bueno, del comienzo de la lucha en este sentido? Exactamente, hace un año fueron las primeras reuniones, fue la primera reunión de sectores que realmente éramos antagónicos, parecíamos que con los remiseros, con los autos rurales no nos podíamos juntar. Bueno, pusimos el caballo delante del carro, sabíamos que la pelea era contra una multinacional como Uber muy poderosa económicamente y bueno, los resultados están a la vista, después de un año Uber no funciona en Mar del Plata, estamos preparados por si quiere volver a desembarcar este verano, pero estamos mucho más organizados y seguramente también con mucha más gente detrás. Vamos a compartir algunos detalles respecto de lo que fue concretamente un seminario muy activo con capacitaciones gratis en este sentido para personas que pertenecen al gremio de la industria textil. Más detalles. Nosotros estamos participando del seminario Mar Platense Activo, haciendo un aporte desde la Asociación de Confeccionistas y Afines de Mar del Plata y también desde el Instituto Superior de Diseño Palladio, en donde vamos a hacer el aporte desde los textiles, desde los avíos y desde lo que es el control de calidad del producto marplatense textil e indumentaria. ¿Cómo se encuentra esta industria en Mar del Plata? Que sabemos que le da trabajo a muchas personas. Sí, bueno, es una época muy difícil en donde hay que buscar por el lado de la creatividad, de la innovación, la diferenciación del producto, el diseño. Creo que eso es lo que más nos puede diferenciar y enaltecer la industria. Hay muchos emprendedores, muchos pequeños empresarios que ya están trabajando desde ese lugar. También todo lo que tiene que ver con lo sostenible, lo sustentable, empezar a cambiar un poco los paradigmas. Así que bueno, Mar del Plata no es ajena a eso y creo que por ahí es donde se va a encontrar el rumbo. Mira, ¿qué importancia tiene todo lo que hace a la capacitación constante? Y mira, desde que uno es formado, ya sea en el área donde está formado, la capacitación continua es clave para estar actualizado, para estar allornado. Esto bien que te decía Carla en relación a la sustentabilidad, tiene que ver con este cambio constante de nuestro entorno, que como profesionales tenemos que estar capacitados a poder responder con productos adecuados e indicados en relación a esta temática. Y desde el textil y la indumentaria, sabemos que es una de las industrias más contaminantes del mundo, entonces es una misión muy importante, ya sea desde la formación de diseñadores, como de capacitación continua de profesionales que están en el medio. Pronóstico del tiempo para Mar del Plata y Zona, con la información suministrada desde el Servicio Meteorológico Nacional para el resto de esta jornada, 25 de máxima, en una jornada que amaneció con cielo despejado por la mañana, y se anticipan, bueno, probables lluvias y tormentas para el resto de esta jornada, algunas de intensidad, abundante precipitación en cortos periodos de tiempo, ráfagas y también ocasional caída de granizo, condiciones que van a comenzar a mejorar a partir de la noche con el desplazamiento de un sistema hacia el sector noreste. Para el día de mañana viernes se prevé una temperatura mínima que va a rondar los 14 grados y una máxima de 24, el sábado 15 de mínima, 23 de máxima, parcialmente nublado, y el domingo 12 de mínima, 16 de máxima, con cielo algo nublado. Gracias por habernos acompañado, nos vamos, el reencuentro luego a partir de la hora 19 con el tercer momento informativo del día, si Dios así lo permite, muy amables, gracias otra vez en nombre de todos, será hasta entonces. Es hora de pico y pala, tener energía para encender la caldera en las noches... Esto es un pueblo que se hace grande, quizá...